El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. DIN, 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 DIN. DIN, DIN, DIN. Soy paisa y de Medellín. DIN, 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 DIN. Rey de mi corazón. Sí, señores, bienvenidos una vez más. Esto es DIM Radio, el programa que transmite el sentimiento más puro, más lindo y más hermoso creado por Dios. El Deportivo Independiente Medellín, que llega a ustedes a través de los 1440M de Colmundo Radio. Súbale, Jonathan. Hoy es viernes, estamos en la previa de lo que va a ser el Gran Clásico de mañana. Ay, mamita, solito de guitarra para esta atención. Voy a saludar a mis compañeros de la mesa de Tarabajo, no sin antes decirles que también los escuchamos a través del Tuneín y a través de Twitter, numeral DIM Radio, 1440 AM. Ahí vamos a leerlos, para que estén pendientes, señores. Participen. Voy a saludar al paraguas, al paraguas de los Sixers. ¿Los Sixers de dónde? ¿De dónde es el equipo, compañero Johnson? Ahora sí, con la buenas tardes, Sebastián, para usted, para todos los oyentes, la número seis hincha del Deportivo Independiente Medellín. Sixers de Filadelfia, con la remera número tres de uno de los grandes de la nueva generación de la NBA, Allen Iverson. Estamos ya aproximándonos a la hora exacta a un día del Clásico Contra Atlético Nacional. A la hincha del Poderoso, se está moviendo bien la boletería. Hay que acompañar mañana, que seamos más locales que nunca, porque al Medellín jamás se le abandona. Y menos en este momento, donde tenemos que mostrar, en Colombia y en todo el mundo entero, que somos la mejor hinchada, porque somos diferentes, somos poderosos. El equipo del pueblo Siento el pecho vibrar Y me pongo a cantar Muy bien Y tenemos invitado Ah, no, no, aquí está, falta mi amigo Romancho, para que presentemos a Romancho y después presentamos a nuestro invitado el día de hoy. Sigamos. Hola, Sebas, ¿qué tal, Johnson? Bueno, ya van a presentar al invitado. Igualmente a Jonathan Piedraíta. Contento, viernes, viernes. Y mañana el Clásico estaremos desde las cuatro de la tarde, a través de los mil cuatrocientos cuarenta colmundo Medellín. Hombre, optimista, esperando que el rojo en el día de mañana le vaya muy, pero muy bien. Y aquí estamos con todos ustedes, a través de estas ondas hercianas, mi estimado Sebas. Muy bien, compañero, muchísimas gracias, Johnson. Contanos, pues, a quién trajiste de invitado, de qué vamos a hablar. Porque yo veo acá libros, enciclopedias. Veo que sacaron una enciclopedia de esas que uno abre y salen muñecos en alto relieve del Medellín. ¿Qué es esto tan hermoso, por Dios? Hombre, Sebastián, y me complace saludar a esta hora como invitado, amigo de esta casa de Inradio, Rubén Elejalde, de la Comisión y Cultura de Deportivo Independiente Medellín, y que siempre nos brinda los mejores datos para que usted, hincha poderoso, se acuerde que Medellín es un equipo grande y que tiene muchas cosas por contar. Bienvenido, Rubén, ¿cómo está? Buenas tardes para todos los de la mesa y para toda la gran hinchada del Deportivo Independiente Medellín, que se acerca a la hora de un clásico más, pero es un clásico que tenemos que ganar mañana, y que toda la hinchada esté unida, y que toda la hinchada tire para el mismo lado, y apoya al Deportivo Independiente Medellín desde el minuto uno hasta el minuto noventa. ¿Cuál es su sentimiento para mañana? Yo tengo un sentimiento parecido aquí al del amigo John, creo que está eso para un 2-0 para Medellín. ¿2-0 vamos a ganar? ¡Epa! ¿Usted sabe cuántos clásicos ha visto usted en el estadio? No, la cuenta no, tendría que presentarse un rato. Pero póngale, pues, ¿qué? ¿Un millón de clásicos? Muchos, muchos. No mentiras, pero sí, sí, sí. ¿Cuál es el que más recuerda? Uno que usted recuerde. Recuerdo dos. Uno en el 70, abril, cuando al día siguiente había unas elecciones, que Medellín ganó 4-0 con goles de Óscar Ochaizpúr, que había llegado del Once Caldas. Y otro que le decía yo a una hora de que íbamos perdiendo unos cero y ellos nos gritaban ole y nos gritaban de todo, nos ofendían, se burlaban y después Choto Corteles hizo dos goles y el partido terminó 2-1, ganó Medellín. Ese partido me lo acuerdo, me acuerdo muy bien de él y el 0-0 del 27 de junio también, me acuerdo de eso. Oiga, Rubén, trae dos clásicos a memoria. Primero el del 70, porque Óscar Ochaizpúr era un clásico, convierte una tripleta en ese año, si no estoy mal. Y después, el partido del 2001, del cual hace usted referencia, el primer clásico de ese año antes del que se juega que usted acaba de mencionar. También hubo una tripleta después de tanto tiempo y fue de Jorge Horacio Serna. Y el gol que usted dice, los goles de Choto Cortés, usted tiene toda la razón. Ellos se emplearon ganando con gol de Palmira Salazar. En el segundo tiempo Medellín se vino con una remetida, pase David Montoya, definición de Roberto Carlos Cortés. Y en el minuto 43 del segundo tiempo, remate de Chorón Terrestrepo, suelta Milton Patiño, la agarra por derecha, Conejo Jaramillo y ese gol de Palomita de Roberto Carlos Cortés. Que fue espectacular, especial, y para los hinchas que no recuerdan, y le traemos a memoria que ese día, realizaron un programa desde la Argentina, el canal Taze Sports, que se llamaba El Aguante. Porque yo tengo ese canal, estoy suscrito, y no lo han vuelto a mostrar. Y donde aparece también aquí nuestro amigo y colega Sebastián Mejía, que fue una experiencia bacana, bonita. Y precisamente cuando la Argentina conoció que era la hincha del Medellín, ganamos ese clásico. Oiga, llegó el que faltó, yo ya iba a preguntar, pues, que era este vacío tan tremendo que tenemos acá. Porque sí, no, yo falto, yo falto mucho al programa, pero bueno, eso es hueco de tapa. Pero quién va a llenar el hueco de una eminencia del periodismo, ¿ah? No la tapa nadie. Yo ya estaba muy preocupado, ya le iba a escribir aquí a don Carreño, pero entra pues Carreño. No, me quedo chateando. Oye, es que tampoco ese hueco es difícil. No, 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 difícil, imagínese. Es pesado, es pesado. Bueno, compañeros, tengo numeral de Im Radio, 1440M, mientras la estrella del programa puede entrar aquí a la cabina. Está firmando autógrafos mi amigo Carreño. Tengo a Román Chojara diciendo listos para el programa. Sebas Johnson, don Rubén Román, los esperamos para que hablemos del medallo. Omar, como siempre, madrugando, dice mañana buena tarde de rock and roll y comparte el flyer del concierto que hay mañana. La Pestilencia 3 de corazón y Johnny All Stars en el teatro. Pablo Tobón Uribe, un concierto memorable. Uy, la Pestilencia, la ciencia de la autodestrucción. Tremendo. Y van a celebrar los 20 años de un álbum clásico de ellos llamado El Amarillista. ¿Usted lo conoce? Sí, señor. Es más, le cuento una historia y una anécdota. A ver, cuente. Ese lanzamiento iba a ser en ese lugar, por ahí cerca del Centro Comercial Monterrey, el Ramni Slam. Sí, señor. Eso un sábado, ¿se acordás? Una batalla campana. Sí, señor. La que se tiene memoria también, hermano. Yo también estaba allá, hermano, por favor. Gracias, Omar, ahí por compartir la experiencia. Le digo a toda la gente futbolera, hincha del Medellín, que corrimos la hora de presentación de las bandas, las tres bandas principales empiezan a tocar a las siete y media de la noche, o sea que hay tiempo para ir al partido, y después dice para el Teatro Pablo Tobón Uribe. La Pestilencia, tres de corazón, Johnny All Stars, y en la previa van a estar No Señal y Asuntos Pendientes, ahí en el café del Teatro Pablo Tobón, así que va a ser una tarde linda, fútbol y rock and roll. Imagínense eso. Pero mejor, hermano. Mauricio Echeverry dice, buenas tardes a todos. Les cuento una anécdota, en 2003 en un clásico me iban a matar unos hinchas verdes, me salvó un hincha del Nal que ni yo conocía. Bueno, eso fue en el 2003, han pasado 15 años hasta hoy, Mauricio, y se ha trabajado mucho en ese aspecto, lo que antes pasaba, cada vez pasa menos y cada vez pasan cosas mejores, que es lo lindo, pasan cosas buenas, exacto, hay una convivencia entre las dos hinchadas, no se han vuelto a registrar grandes enfrentamientos, ni víctimas, ni cosas más raras, ni cosas malucas, que así es como debe ser, así es como se debe vivir el fútbol. De hecho, yo quiero compartirle a todos los oyentes y a mis compañeros de la mesa que tengo preparado, tengo preparado algo aquí con Jonathan, nuestro... Ay, ve, yo no le saludo a Jonathan hoy. Uy, qué pesar, no, ¿qué es esto, hermano? Carré, es que si usted no está, hermano, si usted no está, esto es un desastre. Esto, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, Carreño, hermano, coja por un micrófono a ver si lo puedo saludar. ¿Cómo estás, Carreño? Hola, ¿qué tal, Seba? Saludos con él para usted, compañeros, y para todos los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, bueno, se está moviendo la boletería. ¿Cómo? Se está moviendo la boletería del clásico, así que solamente falta a usted, si no ha comprado la boleta para... Yo no voy a poder ir. Si usted no ha comprado la boleta para ir mañana al clásico, ¿qué está esperando? No se quede sin disfrutar de este clásico que tiene muchas tonalidades. Primero, la rivalidad clásica que tienen estos dos equipos en la ciudad de Medellín. Segundo, el interés de los dos por acomodarse en la tabla de clasificación. Tendremos también duelo de goleadores. Vamos a ver a quién le va mejor, si a Cano o a Dairo. Esperamos, por parte nuestra, lógicamente, que aparezca con dupleta, tripleta, cuatropleta, lo que sea, pero... Docepleta, docepleta, y de una vez que de campeón de goleadores de Medellín. O mediapleta, pero que con esa mediapleta ganemos el partido para seguir soñando. O sea, yo voy por docepleta. Bueno, por lo que sea, entonces la invitación... Doce goles de Cano mañana para celebrar el triunfo y el récord histórico de Germán Ezequiel. También, para los que me están llamando y me piden boleta, no tengo boletas, tienen que ir a comprar la boleta, en tu boleta, en el éxito de Nikia, le venden la boletica, entonces, la boleta digital. Exacto. Las épocas del revendedor de Carreño ya pasaron. La boleta digital. Eso era hace por ahí 20 años, ya no vende boletas. Entonces, póngase las pilas, yo quiero que todo el mundo vaya al Clásico, disfrute de este partido, que promete, promete muchas emociones. Saludos, voy a saludar, tengo muchos saludos. Primero, saludar y agradecerle a la gente del Oriente Antioqueño. Estuve ahorita, vengo de La Ceja, vengo del Retiro, vengo de Río Negro, hice un viaje por todos esos sectores. Un recorrido. Un recorrido por el Oriente Antioqueño. El agradecimiento al restaurante Doña Rosa, que va a estar con nosotros en el partido de mañana, en el Clásico. También a Don Alcides, el restaurante Parrilla Bar. A ellos, gracias por la confianza y por creer en Dean Radio, para llevar su mensaje publicitario. Voy a saludar también a Gabriel. Gabriel está en Estados Unidos y nos envió un mensaje. Se van a reunir los hinchas del Medellín, en Estados Unidos, y hay una fiesta, hay un carnaval. Ya les voy a poner el audio de esta invitación, o pongámosla de una vez. Vamos a poner de una vez esta invitación que nos hace Gabriel. Me perdona, Gabriel, que no recuerdo el apellido. Gabriel Miami, Gabriel Miami. Él está en Nueva York. Ah, Nueva York, Nueva York. Gabriel Nueva York, así se llama. Gabriel Nueva York, entonces. Gabriel Nueva York RxN. Gabriel Palacio. Eso, Gabriel Palacio. Se llama Gabriel Palacio. Entonces, mi querido Jonathan, pongámosle volumen a eso, y vamos a escuchar el mensaje que nos manda Gabriel Palacio desde Nueva York. Es una invitación para los hinchas del Medellín en Estados Unidos. Escuchen. Buenas tardes, Carreño. Este mensaje es para hacerle la invitación a toda la hinchada roja en el área triestatal de la ciudad de Nueva York, de parte de la Resistencia Norte de Estados Unidos, para que nos acompañen este sábado en los Cristales Shots Bar, ubicado en el 409 21 Avenida, en Patterson, Nueva Jersey, a vivir el clásico como si estuviéramos en el mismo Atanasio Girardot a partir de las 3 de la tarde. Tendremos hinchas que nos acompañarán, los cuales vienen desde Nueva York, Boston, Rhode Island y Orlando. Haremos una pequeña marcha sobre la avenida donde se encuentra el bar, que iniciará a las 4 de la tarde. Tendremos comida gratis para todos los asistentes y, por supuesto, tendremos todo el carnaval que caracteriza a la hinchada roja, murga, cantos y mucho aguardiente. Para más información nos pueden encontrar en Facebook como RXN Estados Unidos o Resistencia Norte New Jersey, todo con X. Así que no se queden en casa y vengan y compartan la alegría del fútbol en la Calla Roja de Nueva Jersey, junto a la Resistencia Norte Estados Unidos y toda la hinchada poderosa en general. Oiga, tremenda invitación. Oiga, pero la voz de ese man, hermano, contratémoslo Carreño. Es la voz comercial de Edim Radio. Ajá. Esta voz aquí, o sea, unas frecuencias bajas. A mí me temblaba, me temblaba, me temblaba el pecho cuando él hablaba. Temblaba toda la cabina. Muy bien, un saludo entonces para los amigos de la Resistencia Norte Nueva York. Bacano que estén ahí compenetrándose con toda la fiesta, la previa del fútbol, que yo también tengo un regalito, Carreño. Imagínense que 3 de corazón, en el último concierto que hicimos en el Carnaval Fest, ese gran festival al que Carreño no fue, como cosa rara, tocamos una canción con los músicos de la Murga del Indigente y de los del Sur, y de la banda de los del Sur. Y sacamos un video que lo publicamos hoy. Yo quiero que compartamos, ponele, Jonathan, ahí play un poco del audio. Escuchemos. En la que el mensaje que queremos dar es un mensaje de unión, de respeto. Porque el que hayan en un escenario banderas de Medellín y Nacional juntas era algo que no pasaba así a 25 años o más. A toda la gente que trabaja en esta ciudad por el barrismo de verdad, por el desarrollo social que eso implica, les agradecemos y nosotros como 3 de corazón siempre vamos a estar vinculados a todas esas iniciativas que nos unan. Porque ya no nos podemos dividir más, estamos divididos por todo. que porque el bueno, que el malo, que el de derecha, que el de izquierda y somos como un todos contra todos, vomitando estupideces en las redes sociales y no nos damos cuenta que somos iguales, que vivimos bajo el mismo cielo, que vivimos en el mismo país, que todos los días nos levantamos a trabajar, a sobrevivir. Y para eso, para interpretar esta canción, quiero invitar a cuatro integrantes, dos de la Murga del Indigente, dos de la Banda de los del Sur, para que los recibamos con un fuerte aplauso, por favor, y para nosotros es un honor y un orgullo tenerlos en esta tarima. ¡Aplausos! 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 ¿Usted me está gozando o qué? No, 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 ojo, que está inspirado, que qué bonito. Vamos a oír la canción que tocamos, un pedacito. Hágale, hágale, no hay problema. Ok, o me la va a quitar también. ¡Va! Pero venga, este mucho... Venga, está diciendo que vivamos en paz, que estemos tranquilos y está armando la pelea. ¡Ah! Soy antioqueño, toda la vida, adela, chau, adela, chau, adela, chau, 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 y por antioqueño, toda la vida, y por antioquea el pejorí. Y con los pases, y con los goles, adela, chau, adela, chau, adela, chau, 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 y con los pases, y con los goles, siempre triunfó, baby. Un arreglo hermosísimo, un arreglo espectacular. Lindo ahí, un agradecimiento para los chicos de La Murga y de la banda de Los del Sur que han trabajado ya con nosotros en dos conciertos, interpretando canciones futboleras. Así, señores, que el mensaje es ese de mañana. Nos dividen los colores porque, pues, el fútbol es así. Uno son hinchas de un equipo y otros son de otro, si no, esto no te hubiera entendido. Pero somos los mismos, somos antioqueños, somos paisas, somos ciudadanos que vivimos en esta ciudad, que convivimos, que vamos para el mismo lado. Entonces, eso no nos puede alejar, nos tiene que unir como sociedad. El fútbol tiene que ser una herramienta de cohesión social, Carreño, donde en nuestras diferencias nos encontremos en un espectáculo que es el fútbol, lleno de pasión y de colorido, como seguramente va a estar mañana el estadio Atanasio Girard. No, y no solamente el estadio, desde muy temprano. Recuerden la clasiclada. Recuerden la clasiclada, van a arrancar por un lado, en Ciudad del Río arrancan los de Nacional, allí en el Parque de los Deseos arrancan los hinchas del Medellín, en San Juan se unen, vienen al estadio juntos, y después van a parquear las bicicletas, los hinchas del Deportivo Independiente de Medellín, allí en el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez, y en la institución Marco Fidel Suárez, allá va a parquear la hinchada de Nacional. La idea es que tengamos una fiesta, un carnaval, que nos respetemos, por acá me dice Lucía Aguirre Zapata, por ahí me dice que no provoquemos ni que nos dejemos provocar, que vamos a vivir el clásico en paz, y que también que recuerden que Medellín es el local. Si vamos a armar pelea, muchachos, el que va a salir afectado es el Deportivo Independiente de Medellín, que es el local de este partido. La idea es que todos unidos, en una sola familia, vayamos al estadio a apoyar y alentar. La boleta, muchachos, no se queden sin este clásico. Tengo la fe de ver una dupleta mínimo de Germán Ezequiel Cano. Hay duelo de goleadores, hay un duelo clásico entre dos equipos que viven aquí en la ciudad, y lógicamente nosotros queremos el triunfo del poderoso para seguir soñando para ver a Medellín mejor ubicado en esa tabla de clasificación. Se están vendiendo las boletas, se están moviendo las boletas. No tengo boletas, Julián Johnson no tiene boletas, nadie tiene boletas acá. Hay que comprar la boleta, don Julián Johnson. Y con lo que decía Sebastián, con respecto a la musicalización que decía acá de interpretar de La Chagua, que se creó en el año de 1970, con el profesor Ricardo Laguay, que en paz descanse, y con el mensaje de acompañar al equipo, y teniendo un hombre, a mi lado como Rubén Elejalde, que sabe tanto historia del Medellín, ¿sabe qué me acordó? Ese clásico del 93 con el gol de Carlos Castro. Mitad tribuna dividida, verde hacia sur. Mitad tribuna roja dividida, de oriental hacia norte. Lo que más me gusta, fue cuando ingresó a Medellín. Tengo tanto ese recuerdo, que el primero que salía del túnel, era Oscar Pareja. Y nada más se le vio el pelito, porque ese boleo de papel y de cintas, cuando salió el Medellín. Y pasó en ese clásico Rubén, lo que vos decías en el año 2001, que nos cantaban el ole, que gritaban esto. Y nadie me olvida que minuto 36, la hinchada de Nacional, le grita a la hinchada del Medellín, campeón medallo, campeón, ja, ja, ja. Se la tira ahí, Pelusa Pérez, la recupera con la flecha Gómez, y ese golazo de Carlos Castro, encienda a José Fernando Castañeda. ¿Recuerda esa experiencia, donde fuimos campeones por cinco minutos? Sí, claro, eso no se le olvida uno, y sobre todo lo que pasó luego en Barranquilla, y lo que pasó también alguna vez en Pereira, con Medellín-Pereira, y jugaban Cartagena. ¿Y Santa Fe? En Santa Fe, con un amigo que ahora dije, el equipo del frente, que cuadraron todo para sacar al Medellín, porque eso está totalmente comprobado, que este señor y estos señores de Santa Fe se prestaron para eso, para sacar al Medellín ese día, que Jackson Martínez hacía un gol, y enseguida había penalti en Cartagena, y hasta que nos sacaron. Ese gol de Luis Omar Valencia, un penalti que le hizo el uruguayo a Oliveira, ¿se acuerda? Sí, 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 sí. Sí, yo me acuerdo también mucho de ese partido, Oscar-Sebastián, porque con ese empate, o con un gol, porque Cartagena ganando, y con un gol que marcara a Santa Fe, y Medellín venciendo a Pereira, en el Hernán Ramírez Villegas, cuatro goles por dos, el finalista contra el Cali, era deportivo, independiente Medellín. Y no quiero contar otra historia, porque estamos en Clásico de Paz, y lo que le estamos diciendo a la hinchada, acompaña al Medellín. Repito, señor director, si el equipo, por cualquier circunstancia, se ve abajo en el marcador, no empecemos a gritar en contra. Al contrario, si somos local mañana, es donde tenemos que alentar más, para que el equipo se levante anímicamente, futbolísticamente, y podamos sacar adelante este partido, tan importante, para muchos, el más importante del semestre. Recuerden que estamos en tregua, vamos a, desarmemos los corazones, el mal genio, el desencanto, todos vamos a ir al estadio, los que van a ir al estadio, vamos a alentar, nada de camiseta negra, para este partido, si quiere, programe la camiseta para otro, pero para este partido, vamos con la roja, que está disponible, ahora que estamos hablando, precisamente, de la camiseta roja, está disponible, en el éxito de Iniquía, y en los bajos de la tribuna norte, la sagrada 2018, la roja, hay camisetas, para que la compre, tiene tiempo de adquirirla, para que vaya con la sagrada roja, al estadio, a apoyar al Deportivo Independiente Medellín, mañana, a las 5 y 30 de la tarde, tiene que ir bien temprano, recuerden que vamos a tener un carnaval, los patrocinadores del Deportivo Independiente Medellín, van a apoyar con una fiesta, tendremos mucha actividad, lúdica, para la gente que va a estar, horas antes, de el encuentro, a comprar la camiseta, a comprar la boleta, y todos, con los corazones desarmados, solamente pensando, pensando en que vamos a ganar, pensando en que vamos a alentar, estaremos en el estadio, Atanasio Girardot, estamos con el patrocinio, de Pumaco, Trafa, Surtimax, coordinadora, Bicicletas Cliff, AKT Motos, Wplay.com, la mejor casa de apuestas deportivas del país, y estamos con Colanta, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo, vamos a estos mensajes, mi querido Jonathan Piedradita, porque tengo que cuadrar aquí, con el profesor Octavio Zambrano, creo que nos va a poder atender, el profesor Octavio Zambrano, para tener un diálogo con él, y para hablar de lo que será, este clásico, 2.98, El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín, Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional, enfocado en el entrenamiento personalizado, manejamos 25 métodos diferentes de trabajo, para que cumplas más rápido tus objetivos, estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A 33, contáctanos al WhatsApp, 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín, Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja, innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más, Temati Luxury, 351-5193, y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino, visítenos en la floresta, carrera 87, con la 47, domicilios, en el 448-0944, y 416-0280, Lote Vicente, el argentino, las delicias que tienes que probar. No hacés Luma, porque tu hogar merece lo mejor, Luma es... Somos diferentes, somos poderosos. Tierra Ranga. Y con espacios, y con deseos, Adela Chagua, Adela Chagua, Adela Chau, 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 y con espacios, y con deseos, siempre tu y un gobo tendré. Cuando seamos los campeones, Adela Chagua, Adela Chagua, Adela Chau, 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 ¡Cuando seamos los campeones! Oiga esta parte, oiga esta parte Carreño. ¡Oh libertad! ¡Oh libertad! Deja que aspiren mis hijos, tus olorosas esencias. Deja que aspiren mis hijos, tus olorosas esencias. ¡Cuando seamos los campeones! Bueno, está bien por los oyentes que no habían escuchado este tema, o poco lo habían escuchado, para que se deleiten, parece que es un arreglo espectacular, pero yo lo escuché hasta la saciedad en diciembre, mi querido Sebas. Ah, o sea que ya no lo quiero oír más, pues. No, yo lo... Ay, pero deje hablar. Lo oí hasta la saciedad en las finales de la Liga Antioqueña. ¡Ah, no más! Narré como 20 finales de la Liga Antioqueña de Fútbol por este... O sea que ya no te gusta, pues. No, hombre. Es muy lindo, muy lindo. Es muy lindo, es espectacular. Sino que yo que lo escuché hasta la saciedad en diciembre, entonces quiero dejarlo como descansar un poquito. De pronto me tocan otros 20 partidos en diciembre. ¿Por qué? Y le voy a contar a los oyentes por qué lo escuché tanto. ¿Por qué lo escuché tanto? Porque en cada premiación de cada categoría se pone este. Muy cierto, porque yo la acompaño a usted. Ah, o sea todo, Julian Johnson, claro. Sonaba la versión de tres de corazón. Sí, claro. Sí, esa, esa. Esta sonaba. Pero qué bien. Entonces la escuchamos que como... Oiga, tengo mucho numeral. ¿Numeral de Radio 1440? Bueno, pero usted venga, venga, vamos a patrocinar ese numeral con el restaurante Doña Rosa. O sea, se va a abrir un nuevo restaurante. Escuchemos un nuevo restaurante Doña Rosa en el oriente antioqueño. Asado Doña Rosa llegó a La Ceja y los espera en su gran apertura este sábado 13 de octubre. Ven y disfruta con tu familia de la más deliciosa comida típica antioqueña, música en vivo y muchas sorpresas más. Asado Doña Rosa, 32 años de pura tradición paisa en el sector La Vuelta en La Ceja. Abierto desde las 6 de la mañana. Muy bien, a nombre del restaurante Doña Rosa que abrirá puertas allí, otro más en el oriente antioqueño. Escuchemos a don Sebastián Mejía leyendo numeral de Radio 1440 AM. A ver que acaba de llegar otro. Jorge Morales, mañana todos al estadio que sea una fiesta de ciudad y que predomine el rojo y azul en las tribunas, el buen juego del poderoso en la cancha y el aliento incondicional de toda la hinchada roja. Dale Medellín. Juan Agudelo, Agudelo, buenas tardes, saludos, ojalá el DT del DIM haya analizado que a Nacional le gusta salir con pelotazo de Enríquez. Personalmente, creo que hay que presionarlos y forzarlo al error y a no dejarlo salir jugando. Jorge Morales, mañana es un partido especial, es el clásico y seremos locales más allá de la mala campaña y sin estar en el mejor momento debemos ir al Atanasio a acompañar al poderoso con nuestra sagrada camiseta roja, con la bandera y toda la buena energía. Somos Medellín. Omar Johnson, esa canción es una tomada europea, no es creada aquí. No, 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 o sea, que la trajo aquí Ricardo Laguay en 1970. Ricardo Laguay adaptó la letra. Sí, eso, la adaptó y la trajo a todas las categorías porque los que vestimos alguna vez la camiseta sagrada maicera de la selección Antioquia ese era un ritual antes de entrar al terreno de juego. Reunidos todos en rondo, abrazados y con el profe Laguay yo estuve con el profesor Guillermo El Chiqui Londoño y esa canción uno le ponía los pelos de punta hermana. Si no estoy mal esa canción la utilizaban los soldados italianos para marchar la guerra. Los guerrilleros italianos, los campesinos italianos que se rebelaron contra los nazis. Ajá, sí señor. Pepe, perdón, contra Mussolini. Contra Mussolini que dividió el norte con el sur. Exactamente. Con la parte siciliana. Por ahí era. Los campesinos partizanos. Ah, qué buena. Soy partizano por toda la vida. Te pregunto algo, ¿es una tarantela italiana o no? Señor. ¿Es una tarantela italiana o no? ¿Cómo así? Porque yo tengo, eso es como un estilo de ritmo de música italiana. Sí, eso se lo inventaron ellos. Es una canción popular. Es una canción popular. Bueno, va a seguir aquí. Luis Dím, Ray Johnson, ¿ese petico es de los Lakers o de qué equipo está? Está muy comprable. Ah, ya lo dijimos, de los Sixers. Sixers, de Alan Iberson. Luis Dím, mañana sábado se le va a hacer homenaje a Martín el Torito Arzuaga en el Metropolitano Roberto Meléndez. Yo sé que él jugó en el DIM. Una pregunta para Johnson. ¿Él jugó algún clásico o te acuerdas de algún gol memorable? Él no hizo gol memorable, pero sí convirtió en una derrota dos goles por uno, donde Medellín empezó ganando precisamente con un centro de Juan David Valencia y la empujó Martín Arzuaga. Después Nacional nos ganó 2-1, nos expulsaron un jugador, no sé si fue a Felipe Pardo, que hasta Medellín estrelló una pelota en el palo increíble por parte del panameño, el que le decían el ruso Nelson Baradona, pero sí se hizo presente en un clásico el Toro de Cerril. Luis Dím, no sé si Johnson se acuerda del clásico en el que Jonathan Estrada metió un gol de tiro libre. ¿Qué forma de gritar ese gol ese día, hermano? Recordanos, Don Wikipedia. ¡Uy, señor! Un golazo de tiro libre en el Arco Sur y ese día fue inmenso Brainer Castillo. Le sacó una increíble a Dorlan Mauricio Pavón. Medellín, le voy a contar a los oyentes, creó, después del gol, solo dos opciones claras. En el último minuto que tuvo para liquidar Medellín, William Francisco Alex Arboleda tuvo un remate para definir y la sacó al Arquero Atlético Nacional. Omar dice, hoy sí hay programa, pero porque Sebas está ahí respetando la gallada del programa. Ah, bueno, está bien, hermano. Es que todos sumamos de la mejor forma acá, hombre. Mauricio Echeverry Carreño, ganarme una boleta sería lindo, yo no me enojo. Juan Camilo Arango, buenas tardes, como dice Johnson, somos un equipo grande, por eso hay que ganar, no queda de otra, el empate no sirve. Mauricio Echeverry, recuerdo lindo, un 4-0, goles de tres de Serna y uno de Andrés Vázquez. No, fue de Carlos Rodas, Carlos Rodas de penalti. Carlito Rodas, señor. paremos ahí, numeral de En Radio, 1440 AM, porque tenemos un invitado muy, pero muy especial, lo habíamos prometido, y acá está con nosotros el profesor Octavio Zambrano. Muchachos, un aplauso para el profesor. ¡Bravo, profe! Vamos a animar al profe, porque se viene el clásico antioqueño número 298 y lo queremos ganar. Profesor Octavio Zambrano, bienvenido a En Radio, ¿cómo está? Muy bien, gracias, muchas gracias por esa, por esa ronda de aplausos, los muchachos estamos motivados todos, listos para la contienda y pues obviamente ansiosos de empezar el partido. Bueno, profe, hoy entrenaron, por ahí pasé de largo y muy juicioso al equipo, a ustedes trabajando allí en la sede rural Raúl Giraldo. ¿Ya tiene todo claro para enfrentar a Atlético Nacional el día de mañana 5 y 30 de la tarde? Sí, sí, yo creo que sí, falta obviamente los últimos detalles que son pues ir apretando ciertas cositas que vimos hoy y posiblemente el último ajuste será cuando veamos la nómina de ellos, ¿no? O sea, cuando nos entreguen una hora y media antes del partido, ya una hora, perdón, antes del partido lo que va a ser la alineación titular de ellos y pero eso ya serán ajustes de última hora pues ya tendremos también nuestra nómina hecha pero ya estamos en la recta final. ¿En esa nómina podrá estar el pelado Brian Castrillón? Sí, claro, es posible. Él y Balbuena son dos chicos que se han manifestado muy bien, muy bien esta semana. Brian Castrillón ya debutó, Joan Balbuena es un jugador muy parecido a él pero tiene otras características porque es un jugador más de medio campo. Brian es un jugador más punzante, más de llegar a la última línea. entonces es ahí más o menos ver Balbuena Castrillón pueden ser los dos es un tema interesantísimo para nosotros porque los dos son muy buenos futbolistas. Bueno, pero yo vengo aquí haciéndole campaña a Brian Castrillón yo voy a serle sincero le voy a confesar que vengo diciendo aquí al aire que espero que el profe Octavio Zambrano no se me arrugue y que vuelva a tirar al asador al pelado Castrillón. No, 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 no nosotros hemos históricamente y le digo eso porque es parte factual de momentos importantes en jugadores en donde hemos sido partícipes precisamente por haberles dado la oportunidad y nosotros pensamos que cuando un jugador demuestra que tiene capacidad la edad cronológica del jugador no tiene absolutamente nada que ver sino más bien la sapiencia futbolística que tenga dentro de un terreno de juego al margen de cuántos años tenga entonces para nosotros Brian nosotros lo vemos ya no como un chico joven que está lo vemos ahí como un jugador que está aprendiendo que sigue en su curva ascendente de aprendizaje pero que él ya demostró que al menos nos lo ha demostrado durante durante las sesiones de entrenamiento y en los partidos que ha jugado que tiene con qué el clásico es verdad tiene una connotación diferente pero también uno tiene que medir esas cosas eso también son medidas importantes para un técnico y pues también el tema de la meritocracia eso también es importante quien ha hecho méritos para poder tener el honor de vestir esta camiseta y de salir como titular pues también eso tiene que contar mucho profesor buenas tardes le habla Sebastián Mejía bienvenido a DIM Radio una vez más le tengo dos preguntas se las voy a hacer una a una no las dos juntas la primera para usted cuál va a ser la estrategia para ganar este partido cómo analiza usted a Nacional de cómo le va a ganar el partido bueno yo creo que lo importante aquí es es que nosotros definamos qué propuesta tiene Nacional Nacional es un equipo que que tiene mucha velocidad en las bandas entonces para nosotros es importante que nosotros logremos neutralizar esa parte de su fútbol que es un una parte importante de lo que ellos hacen aparte de eso tienen a Dairon Moreno un verdadero depredador del área es un jugador con recursos y y entonces también nosotros tenemos que tener cuidado porque los balones siempre pues él está frente al arco él es el delantero entonces los balones van a terminar de alguna manera u otra en en los pies con la cabeza de él entonces hay que estar cuidadosos de eso más allá de eso nosotros pensamos que tenemos nosotros nuestros argumentos futbolísticos también de los cuales ellos tienen que hacerse cargo y y pues en tanto en cuanto nosotros podamos vuelvo a decir neutralizar la la fortaleza de ellos creo que nosotros tenemos un volumen de juego muy muy bueno no solamente en las bandas cuando nuestros defensas se van al ataque sino también en el juego interior entonces tenemos que hacer valer también esos argumentos profesor y la segunda pregunta que le tengo la primera vez que usted va a dirigir un clásico antioqueño me imagino que ya se está dando cuenta de lo que esto significa para la ciudad para ambas hinchadas es un evento muy importante que que en cierta forma enfoca la atención de todo el país de todo el campeonato creería yo que este es el partido el clásico en este momento más importante de Colombia ¿cómo lo vive usted? ¿y qué significa para usted que ojalá el resultado sea una victoria? Pues yo le mentiría a usted si le dijera que es un partido más porque no lo es me considero afortunado de tener la oportunidad y el honor de estar en el lado del rojo dirigiendo a un grupo de atletas que son excelentes personas jugadores entregados comprometidos y desde ese punto de vista pues la verdad me considero afortunado porque creo que todos los que estamos en esto profesionalmente vivimos por momentos como este como realmente en un marco tan extraordinario en esta hermosa ciudad con con rivales que tienen una historia y pues hay tantas cosas alrededor de este de este partido ser partícipe y activo partícipe y activo de esta contienda es realmente algo muy muy interesante y lo tomo como tal con la con la seriedad pues obviamente y el y la y la preparación que uno debe tener cuando cuando está a cargo de este tipo de de este tipo de responsabilidades que son muy grandes profe octavio sambrano con las buenas tardes se habla julián johnson de pronto usted no me recuerda mucho pero compartimos un mes entero allá en el deportivo pereira yo fue el que llegué de paraguay en aquella ocasión la cima no me quedo en la institución por un problema de salud pero con respecto al partido de patriotas yo le decía a mis compañeros internamente y fuera de micrófonos que yo conozco su trabajo en la labor defensiva y se vio muy bueno el concepto que manejaron pertuz y este jugador jesús david murillo porque usted es un hombre que le gusta mucho trabajar el movimiento en defensa cuando la tiran de costado como hacer la curva el momento de dar el paso adelante para la chiquita la grande y de verdad que me hizo recordar esos buenos momentos que se vieron en Deportivo Pereira ah bueno si pues en realidad ese 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 equipo que tuvimos en donde han salido pues la mayoría de esos jugadores han tenido han tenido una una gran presencia en el fútbol profesional y algunos de ellos están en Europa están jugando en fuera del país creo que marco una una etapa importante en mi vida porque conseguimos un récord hicimos historia en el fútbol colombiano profesional pero al margen de eso siempre nos quedó el sinsabor de no haber podido lograr el objetivo final que es ascender al equipo aunque la verdad sea dicha pues cuando uno examina todo lo que sucedió alrededor de esa campaña pues hubieron algunas cosas que quizás algún día las escribiré en algún en algún libro y las pondré en un en un un capítulo porque si si el Deportivo Pereira si necesita un capítulo completo pero ahora estamos en otra historia estamos en la historia de un grande de 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 Colombia como es como es el Deportivo de Medellín y lo digo con todo respeto porque también pienso que el Deportivo Pereira es un equipo histórico y grande también de de Colombia pero como lo había dicho anteriormente su colega este 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 partido como que paraliza todo ¿no? todo el mundo está al tanto se habla mucho del 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 clásico antes de mucha gente pues que va o va lo va a estar viendo yo pienso que muchísima gente va a estar en ton en 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 tun de lo que está sucediendo en la cancha durante el partido y obviamente después el partido va a haber mucho de que hablar entonces es una situación muy 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 interesante y esperamos nosotros cumplir cumplir con el objetivo que es sumar tres puntos que es lo que realmente necesitamos Profe Leonardo Castro ¿le alcanzó o no le alcanzó para ser tenido en cuenta en esta convocatoria? él tiene o sea él le tiene en él todavía un poquito de molestia no mucho pero es es prudente dejarlo afuera él porque más allá de nuestros deseos obviamente de ganar etcétera etcétera está la integridad del ser humano y del futbolista entonces nosotros no podemos no podemos claudicar la 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 integridad de Leonardo como como jugador en por querer nosotros conseguir un objetivo él pues obviamente como competidor y todo él querría estoy seguro de estar pero él también es consciente de que de que las cosas tienen que llegar a su tiempo y él todavía no está al cien por ciento de poder jugar un partido y cuando un jugador no está al cien por ciento es un poco difícil tenerlo porque uno sabe que no está al cien por ciento entonces pedirle que que tenga una buena performance es casi imposible obviamente no está al cien por ciento entonces hemos decidido mejor darle su tiempo y y vamos a seguir monitoreando su situación a día a día bueno profe ya para finalizar esta nota y agradeciéndole por sacar algo de su tiempo de su descanso para hablar con los hinchas ese mensaje para el hincha poderoso que mañana va a estar en el atanasio allí alentando empujando ayudando a que este proyecto a que este equipo logre salir a flote y podamos clasificar a la siguiente ronda bueno solamente les puedo decir a los fanáticos que yo sé que son son fieles y oyen mucho se alimentan de información de lo que es este gran equipo es que no en ningún momento desde que he llegado he visto a un jugador no dar el 100% esa es la realidad de este gran equipo que a veces no salimos por el el gran arco del triunfo y a veces pues nos quedamos cortos por errores que también son humanos eso es verdad pero la entrega el compromiso la garra el deseo de salir a ganar partidos tanto en casa como fuera de casa eso siempre lo hemos obtenido y lo vamos a tener y lo vamos a demostrar en este clásico porque es la única manera realmente como nosotros queremos jugar es salir a enfrentar los partidos con la idea de ganarlos profe aquí ya estamos viviendo el clásico y quiero que escuche la energía de Dean Radio antes de despedirlo uno dos tres lo estamos apoyando profe le deseamos éxitos a usted a los muchachos mañana hay que ganar excelente se me pone la piel de gallina solamente oírlo a ustedes a cantar de esa manera y cada vez que cada vez que nos aproximamos al al Atanasio le digo que es un sentimiento muy especial entrar a ese a jugar y a representar esta gran institución profesor muchas gracias y usted me cae bien le mando un abrazo grande y todos los éxitos mañana que ganemos muchas gracias muchas gracias abrazos hasta luego oiga las palabras de nuestro técnico Octavio Zambrano ya estamos viviendo este clásico Sebastián con todo hermano porque realmente se va a ganar tengo mucha fe hincha poderoso sé que en el fútbol pueden pasar muchas cosas pero tengo la fe demasiado intacta porque mañana se va a ganar ese clásico Medellín a pesar de que no ha tenido un buen torneo pero ese levantón anímico contra patriotas lo que está viviendo el cuerpo técnico encabezado por Octavio Zambrano que acaba de manifestar el cariño y aprecio hacia la hinchada es un motivo para que acompañemos masivamente y seremos locales mañana estamos con el patrocinio de Puma Cotrafa Surty Max coordinadora bicicletas Cliff ACT Motos Wplay.co la mejor casa de apuestas deportivas del país y estamos con Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo y a nombre de Colchones Júbilo un mundo de emociones vamos a leer Numeral DIN Radio 1440 y ya quedaremos con Rubendario Lejalde para que hablemos de la historia del deportivo independiente Medellín Colchones Júbilo Colchones Júbilo colchonetas colchones base camas almohadas y mucho más quieres saber más de Colchones Júbilo www.colchonesjubilo.com.co voy a leer Numeral los numerales que tengo aquí Juan Camilo Arango ojalá Zambrano salga a atacar y si Dios quiere hacemos un gol no se defienda tan ligero Luis Dimm ajá la verdad no es por nada personal todos me parecen excelentes periodistas pero Sebas hace mucha falta en el programa cuando no está él cuando no está él le da rating a esto así no yo sé cuando no estoy hay rating cuando estoy no hay rating Juan Agudelo hace días Carreño decía que a los juveniles no se les podía tirar al agua en estos momentos estoy totalmente de acuerdo Juan con lo que estás diciendo yo también pensé lo mismo hoy pide la titular de Brian Castrillón por eso hay que medir las palabras y darle la oportunidad a los juveniles que pueden aportar más que ciertos extranjeros ¿qué hay para decir en tu defensa Carreño ante esta acusación legítima a la cual adhiero de mi amigo Juan Agudelo sigo pensando lo mismo se le dio al profe le apostó y ganó pero esas apuestas son las más difíciles son 70-30 yo no apostaría pero bueno él se la jugó Carmonza hola señores pregunto ¿por qué ningún patrocinador se manifestó para un banderazo o algo así? como sea mañana todos a la Tanasio pero vamos a tener la previa con los patrocinadores y medallo cuenta con nosotros vamos con ánimo y fe y dale y dale rojo dale Omar Rojo Jorge Morales mañana todos al estadio ah no usted ya lo leí listo ya listo bueno está con otro don Rubén Darío Elejal de Incha del Deportivo Independiente Medellín estuvo ante Patriota disfrutó de ese triunfo de tres goles por cero y viene a acompañarnos para hablar de la historia aquí me muestra la boleta la boleta Liga Águila 2 estadio La Independencia Tribuna de Oriental allá estuvo Rubén Darío Elejal mucho frío ¿qué es Rubén Darío? sí mucho frío y muy solo ese estadio los hinchas si hubo hinchas del Medellín sí por ahí unos 100-150 habían en Oriental y de Patriota habían por ahí 30 niños que gritaban por ahí dos o tres minutos y ya se quedaron calladitos el resto del partido y en Occidental si habían por ahí unos 200 personas habrían por ahí 500 personas pagando bueno se le va a rendir homenaje a un jugador que vistió la camiseta del Deportivo Independiente Medellín y que hace poco falleció ¿de quién se trata y qué es lo que usted está proponiendo para el Día del Clásico Rubén Darío? ayer tuvimos una reunión de la Comisión de Cultura con el nuevo presidente del Deportivo Independiente Medellín vemos que él apenas está como aterrizando pero tiene muy buenos muy buenas ideas para sacar adelante el club quedamos también le propuse por ahí porque últimamente murió pues Pacho García Antonio Caruso varios jugadores del Medellín y la semana pasada el 26 de septiembre murió José Antonio Tevez que jugó en el año 78 con el Medellín jugó 33 partidos marcó 3 goles a ese le tocó un pedacito de la racha de los 16 partidos sin ganar del Deportivo Independiente Medellín le tocaron 13 porque ya en el 79 él se fue entonces ya Alejandro Moreno está haciendo los trámites ante la ley mayor a ver si mañana se hace un minuto de silencio también está la Comisión de Cultura a ver si en un mes que Medellín cumple 105 años hacer un acto cultural en el teatro Lido como se hizo cuando se empezó cuando se presentó la Comisión de Cultura esto quedó vamos a ver que se va a hacer allá un acto cultural para celebración de los 105 años de la existencia del Deportivo Independiente Medellín oiga Rubén y usted mencionaba esa racha negativa del año 78 usted que conoce más de esa historia del Independiente Medellín sáqueme una duda y a los hinchas ese no fue el año donde se registró la asistencia más baja en la historia del Independiente Medellín como 450 hinchas en un compromiso del Medellín puede que sí pero yo creo que ese fue en la Copa Colombia con un partido que fue con Cúcuta creo que fue en ese partido donde fue muy baja la asistencia un día que cayó mucha lluvia y fue creo que fue ese partido que fue en la Copa Colombia pero en esa época pues fueron 16 fechas pero la gente no dejaba de ir al estadio y fueron 13 en el 78 3 en el 79 y ya después vino a ganarle al Deportivo Pereira 2-1 y ahí ya se cortó esa racha negativa de 16 fechas que es la máxima que tiene el Medellín en toda su historia y usted mencionó un hombre y quiero que usted también le saque la duda a los hinchas o por lo menos que se preguntan Antonio Caruso venga ese no fue el arquero que estuvo de modelo en Everfit ¿fue ese o estoy equivocado? yo no creo que fue Alberto Delucci creo que fue ese que vino también a jugar y que Uriquian jugaría 4 partidos Delucci jugaría por ahí 2 partidos no más pero eso sí yo creo que fue Delucci el que terminó de modelo aquí en Medellín porque Caruso no me acuerdo de eso Caruso tapó varios años terminó en Bolivia tenía un restaurante y allá con un cáncer pulmonar murió Antonio Caruso que fue arquero independiente de Medellín y después de ese 78 inicio el 79 donde hubo una racha negativa vino una historia buena el 5-1 en el 79 del equipo de Néstor Toñeri si no estoy mal la figura de ese partido fue Ponciano Castro y Horacio Londero marcó 4 y 1 Ponciano Castro para 5 eso fue abril del 79 uy esa historia yo la escuché varias veces pero quería ratificarla con usted Rubén que es un hombre que nos mantiene dateados que se acuerda muchas cosas del Deportivo Independiente Medellín y ya que usted mencionó Bolivia todo el mundo en el país estaba pensando que el único equipo que había ganado en Bolivia en La Paz había sido el Deportivo Cali Néstor Suramericana fue Deportivo Independiente Medellín contra 12 de Octubre ¿fue así la historia? si fue contra 2-1 ganó en la Copa Libertadores del año 67 ganó Medellín en La Paz era el único hasta hace poco que ya ganó el Deportivo Cali fue el Deportivo Cali que ganó este año en La Paz pero a ese equipo Bolívar si es el único Cali que le ha ganado Medellín le ganó el 31 de Octubre oiga pero ah fue el 31 de Octubre si ese equipo estuvo hasta hace como un par de años en la tercera categoría del fútbol boliviano ese equipo fue hasta rival muchos años porque el verdero clásico de ese sector de Bolivia es Blumen contra Oriente Petrolero pero el que usted menciona creo que tuvo una rivalidad especial también contra Oriente Petrolero por allá en los años 50 y 60 ya pero no sé en qué año se fueron ellos al descenso pero ese año jugaban Copa Libertadores contra Medellín era el grupo con Medellín eran seis equipos Medellín Santa Fe por Colombia Racing y River por Argentina y el 31 de Octubre por Bolivia y ya finalizando de esos clásicos que uno dice increíble que Medellín no jugaba bien a la pelota pero que al final alcanza a ganar ¿cuál recuerda usted en especial por el que usted mencionó al principio del 2001 con los goles de Roberto Carlos Cortés? pudo haber sido ese de que ganamos con gol de Estrada de este de Jonathan Estrada de Jonathan Estrada que eso fue finalizando el partido yo creo que ese partido fue así ese partido Medellín lo gana pero pues no había llegado tanto ni nada y un tiro libre que de Jonathan Estrada ya faltaba muy poco y ganó Medellín y ese año fuimos capos en los clásicos solamente perdimos uno porque el primero de ese año lo ganamos 2-1 con goles de David Rankin un centro de William Arboleda después lo hizo Leighton Jiménez ellos descontaron por parte de Orlan Pabón y el segundo de ese primer semestre fue el gol que usted anota de tiro libre de Jonathan Estrada segundo semestre perdimos 3-0 al segundo partido el segundo semestre empatamos 2-2 con esa mano increíble que se inventaron cuando le pegó una pelota en el pecho a Jorge Arias ya en cuadrangulares los vencimos 0-1 porque ese día fue en Medellín visitante con gol de Cano y después el 1-1 el 6 de diciembre de ese año cuando Cano si Medellín clasificó que Cano realmente ya estaba totalmente con la rodilla ya aniquilado y sin embargo tuvo vergüenza deportiva y convirtió ese gol de penalti es de cabeza después de que una chalaca de Sebastián Hernández la desvió Cristian Bonella bueno muy bien hasta aquí llega DIN Radio el agradecimiento para don Rubén Darío Alejalde que se tomó la molestia de venir hasta acá acompañarnos a apoyarnos en este tema de la historia del Deportivo Independiente Medellín y para ambientar lo que será el clásico antioqueño el día de mañana a las 5 y 30 de la tarde la invitación para que compre la boleta para que esté presente sea testigo de esta fiesta y este carnaval desde muy temprano arrancará la fiesta en el Atanasio habrá mucha actividad lúdica antes del partido y lógicamente después a disfrutar este encuentro este clásico entre Medellín y Atlético Nacional te necesitamos hincha poderoso hay que comprar la boleta hay que apoyar todos unidos mañana en una sola familia a las 4 de la tarde arrancamos DIN Radio aquí en los 1440 de Colmundo AM chao a todos muchas gracias por la sintonía y hasta parece que se metiera a esa cancha mi corazón